¡Muy buenas chavales! Aquí Filink, encantado de estar con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone Construido. Hoy vamos con Sacerdote Ladrón. 40 cartas, XL. ¿Y por qué os traigo este mazo? Básicamente por traer nuevas cartas del miniset. Psíquico Incriminador, 4 de maná, 2-6 Provocar y último aliento Copia una carta aleatoria de la mano de tu oponente. Entonces muy interesante porque cumple muy bien por su coste de maná y un último aliento muy balué. Y además al ser de la mano, en partidas largas por ejemplo, pues poder pillar cosas muy tochas como Sires de Natrius cargados, viene espectacularmente bien. Cumple todos los roles, tanto una carta defensiva para un mazo de Sacerdote Control, que es lo que somos en primera instancia, como una carta de Ladrón para Sacerdote Ladrón, que es nuestra condición de victoria contra mazos más lentos. El primer día estuve jugando la Acusación de Robo, que es también para Sacerdote Ladrón, y no es buena. Esta es, elige un esbirro, destruyelo después de jugar una carta copiada al oponente. Cumplir la condición te cuesta bastante más de lo que parece, aunque tú tengas muchas formas de robar cartas del oponente. Somos un mazo de 40, muchas veces hay que jugar a tempo. Y luego esta es la típica carta que se te queda muerta en la mano. Removal normalmente ya va bien servido, con doble luz, la luz quema. Doble palabra de sombra ruina, limpiar la escena, remolino, que estos son áreas, son incluso mejores, sirela. El Draco Abysalfa auce luz. Todo esto limpia ya de sobra y no te hace falta limpiar más, ¿vale? Entonces este tipo de cartas no es muy buena. Y para seguir hablando de las cartas del miniset de Sacerdote, me llama mucho la atención que esta carta no rente llevarla en Sacer Miracle, en la versión full combo. Sigue rentando más llevar el robo de identidad por el extra devalue que te da, y el apoyo que te dan durante la partida, más que utilizarlo como otra carta para lanzarse all in, ¿no? Esto te puede dar varios hechizos para cargar fábula y tal, entonces se sigue llevando esa carta frente a esto en Sacer Combo. Y ya en cuanto a las neutrales, estas cartas no se utilizan en general. Silvanas no encaja en este deck en general porque tampoco jugamos tanto a el birro numeroso y el carcelero tampoco. De hecho, carcelero no hay ningún mazo realmente poderoso hoy día que lo lleve, curiosamente, ¿no? El pala S40 con el paso del tiempo se ha ido viendo de que es muy débil. Y silvanitas en cambio sí, ¿no? Cazador sobre todo, algunos Demon Hunter, etc. Así es que, bueno, este lo subí hace dos semanas, este Sacer Ladrón, creo que es uno de los últimos Sacer que subí, más allá del Sacer Combo. Con la diferencia de que este sí que va un poquito diferente orientado a kit de últimos alientos. Tenemos los Amuletos de la Eternidad, que ya sabéis, esto se va comerciando, va mejorándose, cada vez resucita un último aliento menos. Ese hechizo de las sombras, perfecto para activar el Dracobis al Faust de Luz. Y aquí ya tenemos varios últimos alientos, en parte precisamente por el esbirro del miniset. Un provocar con último aliento, perfecto. Aparte, aquí muchas veces jugamos a tempo, tendemos a quedarnos sin cartas relativamente rápido. No somos como un Sacer Misión, así es que nos viene bien generar ese value extra. Llevamos también un elemental de luz, porque no está del todo mal, la sanación. Primero, Mida, que de hecho ayer, ¿fue ayer en vídeo o en streaming? No recuerdo bien. Que jugaba, ah sí, con el Demon Hunter Agro, que me jugaron una Mida, un Sacer Ladrón y me ganó en gran parte por eso, si no recuerdo mal. Y luego tenemos Sirela, que me gusta muchísimo, no como la última versión que os traje de Sacer Ladrón, que no llevaba tu propia carta de héroe. Aquí sí, tenemos ya bastante consistencia de últimos alientos. Y aprovechamos mucho mejor todo ese value de nuestra consistencia del propio deck. Que sí, que podías robar el héroe del enemigo o copiárselo, pero si tu propio plan de juego ya lleva una estrategia más sólida, pues mejor. Aparte que el poder de héroe está mamadísimo. Así es que me gusta un montón. En cuanto al resto de cartas, solo un receo desesperado en lugar de dos de la otra versión. Está bien, ¿no? A veces te puedes quedar sin value, pero claro, también te sigue gustando por la sanación rápida y sobre todo sinergia con Sirela. Esto es obligatorio, esto es muy ligero y te da sinergia de ladrón. Un silencio solo. Está bien, ¿no? No quieres perder demasiado tiempo comerciando. Y sí que es verdad que contra Sacer Combo Miracle nos vendría bien tener los dos, pero bueno, contra Sacer Miracle es más bien palabra de sombra ruina la carta que hay que buscar. Doble ofrenda a los naru, muy importante en 40. El misterioso visitante, carta de Sacer Ladrón de esta expansión. Descuenta dos cristales todas las cartas que fueran copiadas del oponente. El propio Bran para sinergia de grito de batalla. Un clásico, esta para robar, porque ya os digo que nos quedamos relativamente fácil sin cartas, ¿eh? Si jugamos bien a tempo. La legendaria de Sacer Ladrón, la de robarle literalmente la carta al oponente, la carta real. Que esto en algunas circunstancias puede ser muy bueno, ¿no? Para robarle cartas muy claves. Murlo Horns, que viene bien para aspirar a robar tres cartas del oponente. Y es un buen bicho a tempo. Renaza el necesario, robo de identidad es la mejor carta probablemente. Nayak, muy buena carta a tempo. Al final, hay que tener en cuenta que estamos en un meta de cazador, ¿no? Entonces hay que poder pelear bien a tempo las partidas. Nayak, por ejemplo, va brutal. Robas una osa de montaña, le humillas, ¿no? O un esbirro con embestir. Profe de pezcuela, muy bueno a tempo también. Hay muchos hechizos muy buenos. Ofrenda de los naru, la propia del amuleto de eternidad, la luz quema, el propio robo de identidad, etcétera, ¿no? Bueno, el profe ahora que le han bufado uno de vida está muy bien. De hecho, le están empezando a añadir los cazadores y les sale bien. El psíquico, carta nueva, zeotar, somos hacer ladrón. Aquí tiene incluso más sentido. Bueno, nada, sigue siendo la idea al final porque la camp la robas. Se irá la limpieza, limpieza. Y el bemoz que está brutal, limpieza y te sanas mucho. Y murozón que también está muy tocho para poder robar los turnos tochos del enemigo. Así que sin más, vamos a jugar. Estoy en Europa. Bajé un poquito de rango con respecto al último vídeo de Ibar y streaming. Ya no me fue tan bien con el bandar secreto, es una pena. Pero bueno, yo lo sigo jugando que me gusta, me divierte. La idea, yo nunca he tenido la idea de, a ver, jugar el mazo más roto para hacer High Legend. Como podría ser jugar cazador, bestias y hasta, a ver hasta donde llego. Sino que me gusta jugar lo que me divierte, ¿no? Y traeros a vosotros variedad. Ese es mi principal objetivo jugando a Hearthstone. Traer variedad y traeros contenido a vosotros que os pueda gustar. Así es que, por eso volvemos a jugar en esta cuenta. Vale, ¿qué debería equipearme? Pues bueno, abajo a la derecha, un clásico de partes de las versiones que tienen más stats en HS Replay. Así es que bastante fácil para poder sacar estadísticas. Y ninguna de estas, básicamente. Conjuradora Psíquica, tiene sentido, es coste 1. Luego es Brujo. Así es que asumimos que es Brujo Diablillos. Y entre Zoo o Maldiciones Avisales, 50-50, las dos se juegan mucho. Entonces cualquiera de esas dos viene bien, ¿vale? Por ejemplo, el Área de 5 viene muy bien. El Draco viene espectacularmente bien. El Misterioso Visitante tampoco está nada mal. La coste 1, esbirro coste 1 en el esbirro coste 2 es brutal en este deck, por ejemplo. Vale, tenemos Draco, no está mal. El amuleto de coste 1 tampoco está del todo mal ir comerciándolo para que se gradee. Aunque bueno, eso es pensar más a largo plazo. Brujo 40. ¡Hostia! ¡Turbio eso! Ay, y que no se ve el deck tracker. Aquí está. Brujo 40, pues turbio eso, ¿eh? Porque va a ir muy a saco con Maldiciones Avisales. Y... Me preocupa un poquito, ¿vale? Ah, es la versión de Brujos Diablillos, Maldiciones Avisales. Ok. Se me hace rarillo, pero sin más. Vale, no tengo ningún hechizo de ninguna escuela. Así es que esto en principio no se activa. Estoy un poquito nervioso con tanta mesa ya y yo sin hacer nada estos turnos. Esto tempo a veces te lo puedes plantear, pero obviamente es muy triste hacerlo ahora mismo. Vale, puede que tenga... Sumazo tiene el 1 en área. Está bien, y mantengo la moneda para poder hacer otras cosas más adelante. De hecho, hechizo de sombras para activar este más adelante. Puede estar muy bien. Diablillo de llamas. Jugarlo ya, tirar poder de héroe. Cualquiera de las dos opciones está bien. Creo que prefiero tirar poder de héroe. De hecho, el próximo turno a lo mejor hago esto y esto. No lo creo, haré el psíquico. Sí, haré el psíquico seguramente. El diablillo a mí ahora mismo no me aporta nada. Pero al ser un mazo de 40, pues está tirando mucho de poder de héroe. ¡Mda! ¡Mda! La que se viene. Toma, un 6-6. Guantazo. Y encima todo limpia perfecto el psíquico. A ver si robo la luz quema. Ofrenda de los Naru. Eso no me interesa. Es sombra. Es sagrado, perdón. Voy a tirar esto y tanqueo 6 y ya está. Lo bueno es que como es un hechizo de la mano, si robo algo de sombras tipo la maldición, una maldición abisal, pues ya tendría para activar el Draco. Lo cual sería bastante bonito. Y bueno. Pero sí, evidentemente no me gusta que ese 6-6 esté ya tan grande. Un bicho tan grande ahora mismo me molesta mucho. Fíjate, el spell nuevo ahora mismo sería decente, ¿no? Lo podría tirar aquí y esto. Pero bueno, tampoco curvaría muy bien el resto del mazo. Anda, mira, juega en torno a esto. Supongo. Ah, vale, para activar eso. Y el hechizo de uno de mana. Al fin y al cabo de 40 le cabe. Vale. Vale, pero esto es top y está activo. Maravilloso. Y encima de todo es justo drenar alma. Madre mía. ¿Puedo gastar el silencio? Puedo o gastar el silencio o tirar este. O gastar esto. El silencio puede ser muy... Vale, pero es que la moneda para tirar remolino un turno antes también es muy top, ¿eh? Sombras y sagrado. Yo creo que sí, que mantener la moneda es bastante importante. Voy a tirar esto. Silencio y... A ver de qué lado de la cama me he levantado. De hecho puedo hacer Behemoth el próximo turno. Si sobrevive Behemoth con bastante vida es brutalmente bueno. Sobre la muerte. Déjate, te enseña. Esto me recuperaría la vida de este, aunque en principio haría el elemental. Si saca un 3-3 probablemente hago este, porque este fácilmente me sana dos veces y eso sería brutalísimo. Si no, pues hago esto y ya está. Esto lo tiene en su mano, ¿eh? Así es que legendaria esto. Esto quitárselo del deck tampoco es que sea muy bueno, pero bueno. Vale, dos minions. Me faltaría uno más para que esto se active. Podría haber tirado moneda y este pensando en que esto se imbuya relativamente pronto, pero no... No me preocupa demasiado eso. ¿Otro hechizo de uno de mana? Vale. Tira ya maldiciones avisales. Dos maldiciones avisales, ok. Eso no mete mucho. Ahora mismo no debería de rayarme demasiado con recibir daño. Ahora me pongo manos a la obra. De hecho esto es un muy buen colosal, ¿no? Anda, es verdad, mileo. De hecho no quitarme las cartas de la mano hace que no milea la vuelta. Sí, esto está muy bien ahora mismo. Me sano bastante. Jugamos muy bien a tiempo porque al final yo también tengo que matarle. Ahora recibiré otros tres, pero como está el colosal ahí en mesa y siete de vida no le resulta del todo fácil bajarlo, ¿eh? A ver, tiene... Sabemos que tiene esto en la mano porque lo hemos pillado con el dragón. De hecho hemos ganado esa info. Así es que el área de cuatro más eso lo limpiaría todo y se le crea ahí muy bien. Vale, ese es el spell de tres de mana y hemos gastado el silencio. No, no lo he pensado. Pero bueno, si el tío se dedica a hacer eso tampoco podríamos hacer mucho. ¿A tu minion, porfa? Es aleatorio totalmente. Bueno, eso no está del todo mal. Sigo sanándome, que es lo importante. De hecho aquí lo interesante es... Tradeo y tiro por acá, ¿no? Sí. Y lo sano al behemoth. Que haber ido phase tampoco estaba nada mal, ¿eh? Esto se activará necesariamente. Pero no quiero que mate a este. Vale, vamos a hacer así. E intentar darle máximo a Lue a esto. De hecho esta maldición, gente, está todavía full. Dos turnos, entonces me la puedo quitar entera sin que se me afecte. Este turno al menos. Siempre robo carta por esto. Que de hecho me interesa bastante eso, claro. Y... Diablillo. Estoy bastante a full. ¿He perdido posible sanación? Sí, podía haber hecho Diablillo primero y sanarme un poquito más. Lo voy a hacer igualmente. Esto es que se lo quito del mazo. Tengo un Diablillo extra. Y trago tres más. No me apetece, la verdad. Voy a hacer estos dos y me quito esa maldición de la mano. Ahora me pongo manos a la obra. Prefiero la legendaria para quitarle algo mucho más relevante. Tipo un Rafam, ¿no? Que de hecho aquí ya tengo Diablillo para evalúe de Rafam. Y hay mi 8-9. Que me va a ir sanando un montón más. Que le va pegando a su cabeza. Esto tiene 10 de vida máxima. Es una franja de vida que creo que le tiene que costar bastante limpiar, ¿no? Este robo de vida se aplicaría para mi sirela. Diablillos inminentes con solo dos. Aquí está pagando bastante la inconsistencia de 40. ¡Oh, qué duro! ¡Qué pena! Mira la carta nueva. Esa se lleva solo la versión de 40. Había pensado en traerlo. Pero no lo tenía claro. Necesita un Diablillo en llamas. No, no lo tiene. Vale. Pero el próximo... No, de hecho necesita un Diablillo para necesariamente activarlo. Vale, aquí darle moneda sería bastante bueno. Esto lo quiero hacer seguramente de todos modos. Entonces. Esto. Hago esto, esto. Y maximizo posibilidades de darle esto. Si no, darle sirela tampoco está nada mal, sí. También puedo pegar a cabeza y tirar este. La idea es maximizar posibilidades de darle la moneda. Si le doy sirela no me preocupa demasiado. Es que darle cosechador de envidia también me da un poco igual. Vale, pues entonces voy a tirar Ceotard de primeras. Que a lo mejor con esto puedo sacarle más utilidad. No sé qué de todo esto quitarle. Supongo que esto es más importante que cualquier otra. Y la moneda, perfecto. Y aquí... Eh... Puedo jugar esto directamente. Esto es muy bueno. Debería aguantarlo, ¿verdad? Este bicho se lo ignoro. Tiene aquí dos cosas de esto. Tiro por aquí. La sanación no la aprovecho. Es que estoy malgastando un poco, ¿no? Pero bueno. ¡Ah! No sabía que funcionaba así. Es la primera vez que me juegan esa carta. ¡Anda! No lo sabía. No tenía que haber pegado entonces. Para intentar sanarme un poquito más. Que a ver, le he metido hecho la cabeza, pero... No lo sabía que funcionaba así. Creía que lo tenía que hacer él mismo. En su propio turno, supongo. Vale, tenemos mucha limpieza. Lo único que necesitamos es más value. ¡Qué desastre de libros! Por eso aquí la legendaria. La catedral sobre todo. El amuleto. Tiene mucho sentido. Vale, está sin cartas. Lo único que es XL. Y legal maldición eventualmente me hará mucho daño. Limpiar la escena. A ver, esto limpia todo. Con esto imbuyo igualmente. Vale, pues... Un limpiar la escena, ¿no? Aunque esto es bastante más caro. Entonces a lo mejor por flexibilidad de mana me interesa gastar un remolino. Porque las estadísticas totales dudo mucho que sea relevante ahora mismo. Y el que cueste mucho creo que sí que es importante. Ahí él tiene su héroe. Eso me molesta bastante. Y yo no. ¿Qué me viene bien? Amuleto. Catedral sin duda. Murlojón. Robo de identidad. Mida. Sirela, evidentemente. Las maldiciones me molestan, por supuesto. Psíquica incriminadora. Esto. Se lo quitaría del deck si juego esto. Lo puedo utilizar para comerciar también directamente. Intentar quitarle algo más importante otra vez. Vamos a hacer eso, supongo. Vale. Esto me saca un minion. Creo que lo voy a volver a comerciar. Que solo uno me parece poco. Vale. Esto me gusta bastante más. Y me quito esto que mete cinco. Vale. Que además es de la mano. Entonces este tiene impacto directo porque le robo una carta de la mano. Que probablemente se aguante porque tenga mucho value. O sea, hay un potencial bastante alto de quitarle algo muy valioso. Eso me gusta. Pero las maldiciones, claro, van escalando. Ha tirado Lady Vena Oscura ya. Todavía está por ahí Bran. Le quedan los dos hechizos de cuatro de maná. La legendaria. Otro ocultor. Aquí con poder de héroe esto se activa ya. Pero bueno, en principio haríamos limpiar la escena, ¿no? No tenemos tinta. No tenemos tinta. Y fijaos, ahora mantener limpia la escena me viene mejor para poder... Hala, hace eso por clavar un poquito más de daño a cabeza. ¿No te interesa haberlo hecho en el profe de pezcuela mejor? Ah, mira, me ha dado acaba de cerrar esto. Arrastrado a las profundidades. Eso es el spell suyo, ¿no? De maldición abisal, correcto. Eso me interesa muchísimo quitárselo. Me interesa un montón quitárselo, vale. ¿Este le queda alguno? Si le queda uno, entonces se lo podría quitar del deck también. Y el profe también. Pero lo veo un poco overkill hacer esto ahora mismo. Aparte quiero hacer esto para que no lo tenga él. Claro, que encima de todo... ¿A dónde tarjeteo yo este? Vale, ese es otro problema. Hago esto, esto... Dejo un minion vivo. Vale, venga, sí. Se lo he robado. Lo tuyo será mío. A su debido tiempo. ¡Para mí! Y... Ya está. Y le estoy dando maldiciones a Bissale. Que bueno, no es muy relevante. Y supongo que prefiero tanquear un poquito eso. Y mantener los dos spares de limpieza. A ver si hace un turno tocho que tire Murozón. Que eso genera Balúe. Si mete un turno que mete mucha mesa y esto me lo limpia. Remolino podría ser muy interesante porque le quito el segundo de estos de su deck. Vale. Otra falla. Otra falla. Mal asunto. Y me revela que es el posadero. What? Vale. Pero aquí tirar el remolino no es muy allá. Vale. Amuleto de eternidad. Son dos minions. Está bastante bien. Es un encujurador psíquico el de sanarme. Tampoco es que me venga del todo mal. Así es que sí. Me parece bien hacer limpiar la escena. Y amuleto de eternidad. Es mi turno. Es mi turno. Limpiamos esos minions. Y un par de cartitas. Ya no solo son los provocares. Si no las cartas. Que le derrobo de la mano. Claro que si estamos con mano vacía. Eso no me da nada. ¿No? Porque es de la mano solo. Psíquico incriminador. Copia una carta aleatoria de la mano de tu oponente. Exactamente. Y fijaos que él tiene menos vida. Lo único que tiene el mejor que yo es el escalado de maldiciones. Que yo no tengo escalado de maldiciones. Básicamente. Vale. Puedo hacer esto. Es que tú me metes bastante. Mete seis. Puedo hacer esto. Le robo con esto un par de cartas. Y le meto otra maldición. Es un poco pepega hacer eso realmente. No me gusta. ¿Y si tiro Sirela Tempo? No me desagrada Sirela Tempo. Sí. Tengo limpieza de sobra. Está bien. Esto es que me va a descontar bastante más cuando haga este. Cuando juegue estos dos. Aunque robe una carta que cueste dos de maná. Esto me da dos maná gratis. Porque dos y dos cuatro. Entonces no me interesa jugarlo ni a Tempo. ¿Bancas? Oh. Oh. Qué duro eso. Bueno, técnicamente puedo hacer yo lo mismo e hincharme a robar. Correcto. Con el murozón. Efectivamente. Sí. Puedo hacer lo mismo. Cierto ello. Vale. Me gusta que me le doy a blillos. Eso ya me limpia la mesa. De hecho, eso me sirve precisamente para limpiarle en gran parte de su mesa. Ah, Renazal. Muy importante. Además, aleatoriamente le he robado dos príncipes Renazal. ¿Se puede ser más desgraciado? Yo creo que no. Que no puedo ser más un lucky de la vida. Le quedan cinco cartas. O sea, le queda todo lo gordo, básicamente. Le queda todo lo gordo. Es mejor hacer esto. Limpiar la escena. Me voy a meter una de maldiciones. Es que puedo robar. Eso es importante, la verdad. Pero no limpio todo. Hago solo un uno en área. Eso no me gusta. Puedo hacer este. Esto y esto. A tiempo es mejor hacer esto. Descuento los Renazales y los juego. Ah, pero tiene el cuatro en área casi seguro, ¿no? Sí. Pero bueno, a lo mejor está aquí y le fuerza a que lo tire ya. Y pierda seis de mana. Pero duro igualmente. Aquí a base de maldiciones. Puedo palmar fácilmente. Vaya mierda de psíquico incriminador, hermano. Dios mío. Dos Renazales. Anda que no hay cartas buenas en el deck. La madre que lo trajo. Va a tirar con el spell de seis. Y mal asunto ese. A ver, aquí hago Murozón, ¿no? Rezo desesperado. Aquí hago Murozón seguro. Porque no tengo nada mejor que hacer. Mal orden. Me meto yo maldición. Aquí no lo pillo porque yo no lo he casteado. Y esto lo tengo que jugar. No sé si me mata el próximo turno, pero... Aspiro a matarle si no tiro con esto, ¿verdad? Con topdeckeando la legendaria y tal. No, pero me tira otra vez el spell, no. La fatiga sin más. Nada, supongo que he perdido. Aquí no pillar Mida, no pillar Sirela. No pillar robo de identidad. Todo ese tipo de cartas es muy importante. Aquí me tiran la legendaria y se sana a tope. Ah, no, no va por la legendaria. Va a tirar el de tres de mana que le queda, ¿no? El de tres de mana... Pero que se muere, ¿eh? Amigo. Ah, vale. Que está a ver si pilla... Remova el de los nagacuajos, básicamente. ¿Pero que estás muerto en mesa? Ah, no, no, no. El spell, vale. ¿Y por qué no empieza haciendo eso? Ha perdido su mesa. ¿Me muero? Madre mía, que enorme cantidad de daño, hermano. Sí, me muero. Si hubiese tirado esto sobrevivía, pero no sé si luego podía ganar igualmente. A lo mejor sí, ¿eh? A lo mejor sí ganaba, no lo sé. Pero aquí yo no he robado las cartas clave. También en gran parte. Y luego que él es muy anticontrol. Maldiciones avisales es literalmente anticontrol. Así que, pues, F. Vale, siguiente partida. Y aquí está. El mítico, el todopoderoso, el gran cazador. Jugar a tempo es importante. Y es que encima de todo tenemos la curva de ensueño, que es conjuradora psíquica en misterioso visitante. Y el Draco también está muy bien. Esto, por mucho que sea sombras para este, lo quiero por su habilidad. Vale, hay muchos hechizos de las sombras normales. Igualmente, pues, consultamos. Oye, ¿qué me recomienda normalmente contra cazador? Tal, efectivamente, Draco avisa al Faust de Luz. Suele salir muy bien y los otros dos minions también. Así es que sí. Aparte, son de las cartas más potentes. Son top 5 cartas de Demoligan Winrate en general en este deck. Seguido de la ubicación y de Nayak. Así es que, maravilloso. Hacemos esto, Intu esto. Moneda este posiblemente. O este, si es que se pone la cosa muy turbia. Vice Troc normalmente es muy problemático. Pero yo aquí, pum, hago este. De hecho... A ver, ¿qué sale? Ah, Altimor. Pues mira, lo voy a poder imbuir. Esto es del mazo, vale. No tiene Altimor en la mano, ya lo sabemos. Pasa. Aquí la idea, gente, es que si yo me espero... El próximo turno hago moneda esto, Intu esto... Y descarto tres... Descuento tres cartas. Tres cartas es bastante tocho. Pero jugar a tempo es muy relevante. Sobre todo contra un cazador. Entonces tengo mi seria duda. Joder, yo creo que vamos a jugar a tempo, ¿eh, gente? Luego vamos a jugar a tempo. Puedo limpiar ese Troc. No quiero que me coman vivo. Básicamente. Quiero aprovechar todo mi mana en hacer cosas. Fíjate, me quito ya el Troc. Haciendo moneda no sale otro Troc. Que lo que hubiese pasado si hubiese hecho el Psíquico. Y si estas cartas son las buenas de Mulligan Winrate, por algo será. ¿Por qué? Pues porque si la jugamos en curva suele salir bien. Básicamente. Lleva Tarántula importada. Interesante. Catedral. No tengo que gastar moneda y pillo un montón de robos. De hecho, podría haber tradeado aquí también, ¿eh? Pero bueno, quitarme el efecto del Troc me da cosica. Es decir, me mola. Pero sí, haberlo hecho tampoco está nada mal porque te tiene más vida. Y sí, aguanto la moneda que puede ser muy útil eventualmente. Aquí ya hay que tener un poquito de preocupación. Mira, el buffo hace que esto se muera. Un poquito de preocupación con el dekear, ¿vale? Porque esto me da carta. Esto también. Pero vamos, bendita preocupación. Ceotara ahora mismo. Prefiero curvar fuerte, ¿verdad? Aparte, no hay ninguna carta que me interese mucho darle, aparte de la moneda. Esto me parece demasiado bueno ahora mismo. Altimor lo vamos a poder jugar activo muy probablemente. Murozón, en un turno que le hagan muchísimas bestias. Yo que sé. Aquí ha reducido esta. Mira, al menos no. Vale, tarántula. Bien, mucho mejor que si hubiese salido el otro. Y aquí lo puedo buffar. Mato esto. Maravilloso. Fijaos la catedral. Qué buena, ¿eh? Hay que tener en cuenta con el tema de descartar cartas. Comparte tus pensamientos. Altimor todavía le queda mucho. A ver, tampoco es grave mi liar, ¿vale? No hay que rayarse mucho con eso. Puedo hacer estos dos. Venga, vamos a hacer eso. A ver si esto me da algo bueno. Tenía que haberlo hecho al principio. Osa de montaña. Esto es de su mano. De su mazo, perdón. Vale, vamos a hacer esto. A ver si le doy feotar moneda. El dragón tampoco está nada mal. Vale, esto lo tiene él en su mano. Hidralodon y Altimor los dos me molestan. Los dos. Hidralodon es más a corto plazo. Así es que probablemente Hidralodon. Como tengo que dar, no me gusta nada tampoco. Este es un zeotar bastante pepega, la verdad. Bran, a mí ahora mismo tampoco me sirve de mucho, ¿eh? Y él tampoco lo aprovecha especialmente. Bueno, sí tiene el profe de pezcuela. Pero prefiero la osa en mi mano. Así es que le voy a dar el Bran. Sí. Bran es precisamente con mi profe de pezcuela, tal. Pero prefiero hacer 7 into 7 ahora mismo que se me queda increíble. El Altimor lo voy a tener a full. Quitarle el Hidralodon sí que me ha gustado bastante. Bueno, esto es copiárselo, ¿no? Madre mía, yo ya estoy perdido, ¿eh, gente? Estoy un poco perdido. Yo le he dado Bran y el X me ha dado la osa, ¿verdad? Sí. Lo que le he copiado es el Hidralodon. Vale. O sea, él tiene todavía Hidralodon. De acuerdo. No mileamos por ahora todavía, que eso también es un detalle. Estos bichitos son una molestia. Los dos venenos uno es uno. Vale, tira por profe. Nadie. El Hidralodon me puede venir bien para quitarme los venenitos. Aquí, en el fondo, estoy jugando con su deck. Ah, mira. Bran. Lo he recuperado porque se lo he copiado de su mano. Qué gracia me hace. Ay. Doble. Altimor Bran. Tocho. Él lo tiene, por cierto. Moncas. Vale, esto se le va a la mano. Altimor Bran. Que yo también lo puedo hacer. Pero él lo tiene, el Altimor, en la mano. No se lo hemos visto antes, si no recuerdo mal. Vale, el Remonino es God. Hay que aprovechar. Hay que usarlo muy sabiamente. Ojalá esté activo ahora. Y esto. Y me quito los dos chiquititos. Y el Hidralodon ahora mismo. Buen papel, ¿eh? Y bueno, él también tiene su propio Hidralodon. Lo único que yo puedo hacer Bran Altimor antes. Y lleno la mesa entera. Siete minions. Con Bran Altimor. No, de hecho. Son cuatro, cinco, seis, siete. Sí, pierdo un compañero animal y todo. Pierdo un compañero animal y todo. Aquí lo interesante es Remolino, que lo puedo hacer en mis propios minions y se los quito de la mano, del mazo. Pero claro, hay que hacerlo que rente a tiempo. Pero ahora mismo soy cazador bestias yo. Soy la versión impostor. El próximo turno, o sea, no está mal. Pero quizá me interesa Altimor ya directamente, ¿eh? Ya veremos. Mira que tendría muchas cartas que descontar ahora, pero no me arrepiento de lo que he hecho, ¿eh? Vale, tira por ahí. Pero eso ahora mismo tampoco es que sea muy allá. Cabeza, vale. Sirelita. Pudor de héroe Sirela. No es que sea muy allá. Pudo robar carta. Que lo queman. Esto, esto. Estos dos aquí. Pudo hacer osa. O sea, está bien, ¿no? Altimor con esto curva mejor. No hay prisa por Altimor, ¿verdad? Esto está muy bien. ¿Qué más peligroso? ¿Este o este? Creo que este. No lo sé, ¿eh? Él tiene su propio hidroalodón, ¿eh? Perdón. Fuera. Fuera el buffo de ataque. Es la osa, se la come también. Si me limpia todo, entonces Bran Altimor sí que es interesante. Sacaría un compañero animal extra. Con respecto a si lo hago ahora. Ya tengo un hechizo sagrado para el Draco. Sirela esperaría que tenga mejor spell de eso. Sagrado. No sé hablar. Copón. Aquí Murozón puede entrar perfectamente. Es un 8-8 más el bicharraco que me juegue para adelante, por ejemplo. Tiene una bestia del criador selectivo. Puede pillar. Si pilla el sable sumergido, a mí me sacaría necesariamente el Behemoth, ¿verdad? Eso sería muy tocho, la verdad. No tener que perder... Hostia, eso me jode, ¿verdad? El extra de vida. Mucho de me. Bueno, pues... Lo de Bran Altimor, ¿cómo va? A ver, esto ahora mismo también está muy bien. Esto es decente. Sanación. Dos en área. Le doy ataque. Tradeo. Pero un poco... Mira, Bran. Sirela también funciona muy bien. Puedo hacer galleta, pero es que galleta puede ir a uno suyo. Y esto saca una osa de montaña. Claro, esto puede ir a uno suyo. Eso no me gusta. Puedo bufar el suyo y tirarle la luz quema, pero eso no me gusta tampoco. Altimor a secas. No está mal. Altimor y catedral. Vale. Erkutis. Erkutis. Y con esto supongo... ¿Cómo lo hago exactamente? Tradeo estos dos en plan mal. Este le buffo ataque. Sí, ¿no? No se me queda muy clean. De todos modos. Perdón. Sangre mal. Bargast. Erkutis. La diferencia es que he jugado la ubicación ya. Y ya tengo el Draco activo. Maravilloso. Ya lo tenemos activo. Sagrado y sombras. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Aquí tampoco tengo que confiarme demasiado en ir tragando daño. Que me va pasando poquito a poquito a poquito y me pega el susto. Pero bueno, tenemos margen, ¿no? Vale. Eso si comercia galleta le da en vestir, lo hace. Pero bueno, tenemos el Draco. Está bien. Y se le va bastante turno, de todos modos. Además, los venenitos tienen en vestir. O sea, me limpia todo, básicamente. Se le queda bastante bien. Pero aprovecha bien los tres manas que te quedan. Porque si no... Ni fun ni fa. El tiempo vuela. Comercial no lo copia el... El murofonte, yo sepa. Ruina. Esto tampoco es que sea la hostia. Pero bueno, hace algo. Esto y esto. Tampoco voy a jugar demasiado lento. Pero sí, supongo que esto es lo correcto. Me veamos, me veamos. No te quedaste esto aquí. El problema aquí es que él tenga un Siret. Y lo esté cargando mucho. Eso es el auténtico problema. Correcto. A ver si se lo robo de aquí. Sería brutal. A ver, yo tengo iniciativa, pero tengo la mitad de la vida. Claro que yo tengo facilidad para recuperarla. El turno que él haga el sable sumergido. El sable hundido. Ahí es donde yo tengo que hacer murofón casi seguro, ¿no? Moncas. Aquí, pequeña, huelo una emboscada. Aquí, pequeña, huelo una emboscada. Y el sable, perfecto. Porque yo aquí ahora saco el murofón. Perfecto, perfecto. Carántula. Mida está muy bien. Sí, ¿no? Si pudiera hacer Brand. Pero como es a posteriori. Pero sí, me interesa. Lo único que para sacrificarlo. Vale, ¿cómo puedo matar esto primero? Nada, prefiero hacer esto a posteriori, ¿no? Vale, hago así primero, entonces. Para bajarle ese. Tengo vuelo en mesa, ¿verdad? Bien, crash. Vale, hago así y ya está. Esto aquí, que me sano más. No quiero esto. Fuera de mi vista. Y a sanarse 10. Bastante pepino y fijaos qué mesa. Tengo hidralodon. Tengo, perdón. El Behemoth. 10-10. El propio Murozón 8-8. 8-8, ¿eh? Y Sirela por 2 con Bran en mesa. Que, bueno, sí. El último aliento. Lo que pasa es que tengo la mano llena. Entonces no me aporta gran cosa. Descubro un esbirro muy amistoso con último aliento. Nazanos. Creo que es la primera vez que lo vemos en este canal. Hostia, con los venenos con embestir. Qué bueno eso. Gana él. El último aliento. Estos dos aquí. Y también lo tiene en la mano. El bichito. Pues me mata el 10-10. Lo bueno es que, pues, sigo a full en mesa. Lo único malo es que él vuelve a la partida. Aquí mida está bien. Podemos hacer un turno de mida cómodamente. Mida y quizá hacer un renazal de mierda. No lo sé. Porque ahora mismo tengo mucha mano. No quiero perder tiempo en hacer esto. Aparte, es sombra. Bueno, ya tengo otras sombras. Pero digo, es sombra para mi posible... Para mi posible socio. A ver, esto hay que matarlo. Y tiene otros dos bichitos. Vale. Uy, va. Entonces... Mis bichitos pequeños me vienen bien ahora mismo para eso. De hecho, lidio bastante cómodo con todo eso. Oh, eso me jode un montón. Dos murciélagos. Tienen padecidos. Amuleto de eternidad. ¿Se me ha muerto algo con último aliento? Sí, el... El socio. Vale, veamos. Veamos, veamos. ¿Cómo puedo hacer esto? Estoy a full de vida. No hay que dramatizar. ¿Puedo tradear este entero? ¿Sacar mida? Comerciar esto y sacar renazal, ¿verdad? Está bien. Sí, ¿no? Sin drama. Vamos a pensar un poquito mejor. Si hay algún turno aún mejor que ese. Pero no se me ocurre. La luz quema. Puedo matar a un bicho de extra. Pero ya no juego renazar. Cosa que en el fondo no me importa demasiado, ¿verdad? Esto es que puede ser muy útil. Pero aquí tengo 3-3 suyo. Vale, esto lo puedes hacer así. Mida. Ganar. La devalúe. Y limpio los venenos. Ya estás a salvo. Sí, me gusta más. Se queda más limpia la mesa. Sé que ese spell es muy bueno. Pero... Tengo removal de sobra. Y quiero comodidad para tener mida en mesa. Qué lenta la carta. Es una de mis win conditions ahora. Como tengo sirelita, todos esos bichos van muy bien ahora mismo. Sé que tengo la legendaria y esto, pero es cazador. El tempo es... Me da mucho, mucho miedo el sire. Es lo que me está dando más miedo ahora mismo. Que tenga sire cargándolo todo este tiempo. Y que me pueda matar de una. Eso es mi principal preocupación. De todas maneras, si tengo muchas cartas en la mano... Ok. No drama. Vale, esto lo podemos bajar con eso precisamente. Y tenemos este. Además me sano 6. Puedo empezar por aquí. De hecho, por poder puedo hacer sirela. Y lo limpio sin tener que gastar esto. Vale, hay que tener cuidado porque si tiro esto primero ya... Nada, pero esto no sirve para mucho más, ¿no? Maravilloso. Esto... A ver, es mejor a tempo, sin duda. Aunque por sanación voy sobrado. Nada, sí. Full tempo. Es lo que estamos comentando todo el tiempo. La mida ahora mismo además contra el sire de Natrius va como dios. Porque con escudo y vino sobreviviría. Y a presionar, sí. Aquí ya me puedo plantear hacer el robo de identidad. Ya sí que tengo comodidad. Y sirela también. Cuando pierda mucha vida meto otro fragmento en el deck. Me sano 8. Poder de héroe de sanación otra vez. Pero no sé cómo llego a esa situación en la que me interesa hacer sirela. Y setear cosechador para quitarle sire está complicado. Pero podemos intentarlo, ¿no? Jugamos esto. Primero sire de la mano cargadísimo. Luego otra carta del deck jugable. Tiro esto, se la robo. Tiro este. Algo así. ¿Ha dragado el caninobot? Tarántula, vale. ¡Ah! ¡Qué buena esa! Muy buena esa. Porque ahora me lo limpia. Y encima de todo se llevan las dos copias de los minions a la mano. O sea, nada mal, ¿eh? Y en Mune encima de todo. ¡Qué perro! Bastante perro, la verdad. Lolazo, ¿no? Ofrenda de los Naru. Vale, empezamos ya por esto. No veo sire. Puedo darle en vestir a algo. Esto es de la mano. Vale, entonces si tiro cosechador se lo puedo robar directamente. ¿Qué quiero hacer este turno? Bueno, no me gusta casi nada de lo que puedo hacer. Renazal en vestir está muy bien, sí. Y esto es del deck. Esto es algo que yo le quito del deck. Vale, puedo hacer este, esto. Son cuatro. Puedo hacer esto y poder de héroe, por ejemplo. No está mal. Y además Drago, que viene bien. Es hora de derrotar a nuestro antiguo maestro. La galletita para perros, en vistes. Puedo sanar el Renazal con esto, aunque teniendo sirela casi que prefiero aguantarlo. Espérate. Ah, vale, digo, porque se ha muerto. Claro, el veneno. No me gusta nada de esto. Burlojón tal vez es la más interesante. Un poco lento una vez más, pero bueno. Creo que es la más interesante, sí. Necesito evaluar ahora mismo. No tiene pinta de que tenga sire, ¿no? He sacado ya muchas cartas de verle la mano y no se lo he visto todavía. Pero bueno, el miedo siempre está ahí. Otro de esos. Tenemos limpiar la escena. Limpiar la escena Murlojón. Perfectamente podría ser. No sé si esa versión en concreto tiene justamente ese spell o no. Mira, aquí sirela entra muy bien. Sirela es birro. Me sano un poquito. Robocarte igualmente. Bueno, me sano bastante, de hecho. Sí, sí, ya está muy bien aquí. Vale, voy a querer ver el robo siempre primero, ¿verdad? Esto está muy bien para descontar las cartas que pueda pillar con Murlojón. Vale, esto va a suceder siempre y como puede haber problemas de espacio, prefiero hacerlo en este orden. No, no, no había problema de espacio, pero bueno. Vale, ¿qué carta está en la mano inicial? Oh, shit. Esta supongo. Oh, Dios. ¿Esta? ¡Ah! El clásico. Tío, me la tenía que haber apuntado. ¡Qué fail por mi parte! No voy a jugar esto a tiempo, no me hace falta, diría yo. El punto de salud puede ser importante. Oh, me las tenía que haber apuntado, ya ves. Cien por cien. Cien por cien. Rey rata. Sale hundido de nuevo. No hay quien crash, así es que eso no pega la cabeza. Otra tarántula. Te voy a fatigarle, está bastante lejos todavía. ¡Bien! Mida. Mida, qué bonito, Mida. Qué bonito, Mida. Y cuando muera con Sirela, son dos midas al deck. Espectacular. Vale, con esto puedo robar igualmente. Es que ahora mismo lidiar con la mesa no está nada fácil. Tiro esto, se quedan los dos bichitos unos unos, y mi mida se muere. Cosa que no me interesa ahora mismo, quiero aprovecharme de ella. Así que supongo que ciclo esto, sí. Galletita, le puedo dar en vestir, muy bien. Mida con en vestir, eso ya es otra cosa. Draco, ¿está activo? No. Me falta sagra, sombras. Vale. Dradear así puede estar bien. Juego este tempo. Está la mierda esta, molestando todo el tiempo. ¿Y si hago ya Sirela por tempo? Me meto un fragmento y el poder de héroe mejorado. No me gusta. Hacho, como tenga todo este tiempo el papucho en mano, me va a poner muy triste. Voy a hacer este, sí. Me va a poner muy triste como tenga el papucho en mano todo este tiempo. La tarántula... No puede matarse ahora mismo. O sea, todo lo que me haga probablemente me lo sano de nuevo. Puede matarme Mida. Yo creo que el Draco así a tiempo no está del todo mal. Sigo teniendo el cosechador de envidia. Espero que eventualmente sea tochito. Me queda un robo de identidad. Y tengo Mida. Tengo ya varios amuletos de Mida en el deck cuando haga Sirela. Eso es muchísimo value en late game. Y el robo de vida hace que no me pueda bajar. Rezo desesperado. Yo creo que aquí ya hago Sirela, ¿eh? A ver... Hacer esto antes... Hacer es... Tradear o algo así. ¿Importa? Se me queda en mesa nada realmente. Pero meto ya dos fragmentos en mi deck. Pierdo mucha sanación. No, solo pierdo ocho de sanación. Está bien. Sí, está bien. No se me olvida nada. Ah, el Psíquico Incriminador. Es verdad. Vale, entonces no tradeo primero. Vale. Ya se me meten dos fragmentos de Mida extra al deck. Porque han muerto dos. Ocho de sanación. El Cabeza de Hidralodon. Eso no sirve de nada. Pero sería gracioso. Si tuviese la Cabeza de Hidralodon. Ahí está. De hecho, me viene bien para ganar la info que tanto me preocupa. Debes a ver si tiene el Sire. Cabeza de Hidralodon. Vale, voy a darle. ¡Hostia! ¡Anda, mira! ¡No lo había pensado esto! ¡Qué gracia! Otro fragmento. Vale. Son dos cartas. Aquí ya sí que me he rentado. ¡Ah! ¡No lo había pensado para nada! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bonito! ¡Qué bueno! Y esto descontado. Ha molado aguantar esto. ¡Hola! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! Lo de sus bestias. ¡Qué bueno! He sacado la tarántula gratis del deck. Dos hocicos. Esto a mi mano. Que además tiene sinergia entre sí. Espectacular. De hecho, esto es de su mano. O sea, tiro el cosechador y se lo robo. Cosa que me interesa 100%, evidentemente. ¡Qué bonito! El psíquico incriminador, ¿eh? Marca diferencia. Está marcando diferencia. Muy relevante ahora mismo. Vale. Ese buffo me molesta a la hora de tradear cómodo. Podemos hacer hero power sin más. ¡Ah, mira! Nayak. Me gusta. Me gusta Nayak. Creo que me lo quedaré. A ver, testeamos congelante primero. Le queda una osa de montaña. Esto es para su osa de montaña, gente. Vale, es congelante. ¡Ah, es culebras! Y congelante porque está en verde las dos cosas. Entonces no es de chifos. Ok. Esto, si lo volviese a jugar, me recuento uno. Pero bueno, ha subido muchísimo. No me interesa ahora mismo. Y el bug ese de posicionamiento. Se lo quito. ¡Bran! Pero él no ha jugado el Bran. Es verdad que se lo di o algo así. Mira, su propio espíritu. Se lo he quitado. ¡Ah, qué bueno! Tus espíritus para mí. Tus espíritus para mí. Puedo hacer esto también. No lo sé. Pierdo una semilla. Está esto. Esto está con este color. Es que esto es porque se lo ha robado, pero él no tiene dos copias. Ya le he robado la copia original. O sea, en principio... Y el tío dice, mira, me ha decaptado. Y yo supongo que o no tiene Siren en la mano, o sí lo tenía todo este tiempo, pero la mesa que estoy acumulando son demasiada vida para que nunca me baje. Tengo 43 de vida con la armadura. Así es que bueno. Bastante tochito. Partidas muy largas con este deck, necesariamente. Soy un mazo de control. Suele pasar por aquí. Aparte, soy un mazo muy pesado. Genero muchísimo value. Tengo muchísima vida al ser Renazal deck. Se me sano muchísimo con Rezo, Ofrenda, el Colosal, Mida, el Elemental, Sirela, etc. Pero me ha gustado porque se ha visto mucho por qué esta orientación. Solo una carta ha cambiado mucho la orientación del deck. Ahora, con esta carta, renta a llevar más kit de últimos alientos con Amuleto de Eternidad, Mida, Elemental, Sirela. Y bonito. Lo estuve probando yo también con el operativo dracónico, dracónido, ya que ya tienes otro dragón más y se llevaba el draco de base. Pero es que esta carta en el gesto moderno ya no es buena. O sea, no las estadísticas 5 de mana, 5 o 6 son un descontrol, te importa cero, ¿vale? Y una carta de la mano en el ponte, ok, pero no tienes comodidad de hacer eso, ¿vale? 5 de mana tiene que ser algo muy impactante. Este sí, porque tiene provocar. Esto ya está, esto es otra cosa, ¿no? En su momento de hacer dragones de Hearthstone de hace muchos años, había uno que era con un dragón en la mano, era un 3-6 provocar. Esto es incluso mejor, ¿no? Porque no tiene condicionante, no necesita hacer otro dragón en la mano, pierde solo un punto de ataque por el último aliento. O sea, un power creep aquí se nota, ¿no? Por eso este tipo de carta en el gesto moderno ya no es lo que era. Que podéis llevarla si queréis, sí, sin ningún problema, podéis ir como opción barata. Aquí os faltan, pueden que os falten muchas legendarias del deck perfectamente. Como ya os he explicado muchas veces en la descripción del vídeo, en el enlace del deck de Hearthstone Deck Tracker. En mazos parecidos tenéis los posibles cambios de instituciones al deck, ¿vale? Aún así, ¿recomiendo craftear este deck? No, es un mazo que de hecho tiene muy mal winrate en general. Sacer controlero y sobre todo, Sacer ladrón es el que peor winrate tiene para subir a leyenda. Y es caro, entonces no es una recomendación general. Nada más, gente, eso es todo. Espero que hayáis disfrutado del vídeo de hoy y nos vemos pronto. Hasta otra. ¡Tu mundo está condenado!